No quiero sus huellas Ven, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos DJ Viverón en la mezcla Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación Va a sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Ven, arrancame sus penas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las penas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Abajo Se la lleva el diablo Aquí está sonando Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Otro mensaje Que me envías al correo Despiertas la ilusión Despiertas la ilusión Despiertas la ilusión Que aún me amas Y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram La realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas mensajitos Es tu plan De ser amigos Hay amores Que dan paso a la vista Si eres el único remedio Lo aceptan Hay amores Que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte Ni el valor De aprobarte como amiga Y que no duelas Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos Pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto Por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Help me, help me, help me, help me, baby Ay, amores Que dan paso a la amistad Si es el único remedio Lo aceptar Hay amores que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte Ni el valor De aprobarte como amiga Y que no duelas Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos Pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quieras Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto Por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Quien me ayuda en la misión Dime si me colaboras Porque yo no puedo solo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No juzgo tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras Y no es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho Tú besaste Muchos príncipes buscando amor De rachas de sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Es ciego amor Es sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia Aflóame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial Si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones No te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes buscando amor De rachas de sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has falado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente Te doy este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor solo conmigo En el mix En el mix Voy a hacerle uno tosia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene No te conviene mi amor Eres presa llamativa Y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Y no debes nadar No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar A más en este mar No te invito a evitar No te evito a mi amor Cause it's yours Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you love No te evito a mi amor Ni me quedas solo Oh baby Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life It's fine I barely go Te voy a seguir amando sin fin This To the lights on ¿Qué más hago? Es mi posición en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú Eres mi rinda Mi luz Mami te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know This love is all yours Baby So take it We've been here before You're strong enough To save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life It's fine I barely go Oh boy Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir Que corría por ti Uh Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recé una novena y no quiero D-D-D-DJ Viverón En la mezcla Te reto amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Te reto amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor Ay, chichi No guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Por un ave maría Pero no me ha pidado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Sumió junto a tu traición Y enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Va a quitarme tu olor Escucha las palabras De un hombre Que no se viste de negro por ti Será la última vez que me cobras un te quiero Mi dinero malgaste Y también el tiempo Lo tuyo es material Ropa fina Los diamantes Y carteras A mi amor No se me puede poner precio Y tratarme como quieras Ya te liquide No compartiré No compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Chapearme así es de sinvergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medias En la cuenta Tú te ves sin cara Por el exterior Pero que barato es tu corazón Esto da robo y sentimiento Conocido mundialmente Como la ley de esta vaina Y es Miguel del Amargue Será la última vez Que sustento tus deseos Las ojeras que me ves Producto de tu exceso No te vuelvo a colmar De caricias Ni una noche pasera Por si acaso Mandas una factura No me juega de sorpresa Ya te liquide No compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Chapearme así es de sinvergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medias En la cuenta Mi cigarrillo Me acompaña al abismo Igual que tú No tengo suerte en el amor Las maras ciegas Te quita poder Poner riesgo al corazón Dañando sentimientos Luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo Cada lágrima en tu pecho No eres el pero quiero un beso J.B. Verón In the mix Te incito Aliviarnos las peras Y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche La mara ciega Te quita poder Pero esta noche Nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Ándale, ándale, ándale de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos DJ Diverón, en el mix Te vas y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Anda, abuela, corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogándome Voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Ándale, ándale de mí No vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Tu vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogando Y yo Tú vas a llorar Es mejor bajar la guardia Al mentado cuento de hadas Ya no le encuentro sentido Estás viviendo amargada Te gusta pelear por nada Y conseguiste tu objetivo De verdad no te soporto Y no digas que te importo Porque ya no me lo trago Y aquí se termina todo Y es que es mejor estar solo Lo que estar mal acompañado Ya fue mucho el alboroto No quiero volverme loco Mejor aquí lo dejamos Cada quien por donde vino Y aquí no ha pasado nada Aún recuerdo los domingos Que felices nos miran